Las izquierdas se volverán a presentar y volveremos a ganar. Si me presento contra Feijóo, me presento contra otro líder o lideresa. También tenemos que hablar del caso Errejón, un caso sin duda de extrema gravedad que ha sucedido en el seno de Más Madrid, de Sumar y de toda la izquierda en general. Han reconocido que callaron y que ocultaron esta información y han reconocido que no tomaron ni una sola medida para ayudar a las mujeres acosadas simplemente por sus machitos alfa. Es más, extorsionaron para que no denunciasen. Se han comportado sin duda como una banda criminal y lo único que deben hacer es disolver sus formaciones y pedir perdón a todos los españoles. Vox ha anunciado su intención de pedir la comparecencia de Loreto Arenillas independientemente de cuándo presente. Bueno, vamos a ver. Primero, claro, que plante esto Vox, que es el partido que viene de la corrupción, un partido que tiene más delincuentes por diputado que ningún otro, pues hombre, yo creo que ya está bien de tomar el pelo. Partidos como Vox debían ser un poquito más serios y más coherentes. Hombre, cuando yo veo a otros partidos políticos que llevan en sus listas condenados con sentencia en firme por actos de violencia de género, o incluso otros partidos políticos que justifican la presencia de estas personas en las listas con condición de diputado en las Cortes Generales, pues hombre, ¿qué quiere que le diga? Hombre, yo creo que España ha cambiado mucho desde el caso Nevenka. Como saben, la contradicción entre la persona y el personaje de Íñigo Errejón es extensible a toda la izquierda. No puede ser que los mismos que quieren erradicar la prescripción luego sean los clientes VIP en aquellos locales de lucecitas rojas. Los que nos dicen, hermana, yo sí te creo, luego coaccionan a mujeres agredidas para que no denuncien a sus machitos alfa. Y que, por tanto, entre defender a Errejón y defender a una víctima, eligieron defender a Errejón. Y esto lo que hace es que se le caiga ya la última bandera, la última pancarta a esta izquierda. Hermana, yo sí te creo, era mentira. Solo sí es sí, era mentira. Y que más Madrid y Sumar eran y son una farsa. No hicieron lo que tenían que hacer, no fueron coherentes con su discurso. Lo que espero es que ahora sean consecuentes con lo que debe pasar a partir de ahora. La responsabilidad que tiene Sumar en este caso es triple. En primer lugar, actuar con contundencia, que lo ha hecho desde el primer momento. En segundo lugar, ponerse a disposición de las víctimas, como acaba de anunciar en el día de ayer la vicepresidenta segunda. Y finalmente la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los miembros del gobierno es continuar con nuestra legislatura, con la agenda de transformación social que incorpora la causa feminista como uno de sus principales motores. Y es lo que vamos a hacer. Yo lo que le diría a los españoles, no solamente a mis votantes, es que este gobierno va a gobernar. Y que evidentemente hay que levantar la mirada. Este gobierno, desde hace seis años a esta parte, está haciendo una transformación extraordinaria del país. Si estamos creciendo cuatro veces por encima de la zona euro. Si estamos creando empleo como no se creaba nunca.